Si se está hablando que el año que viene por ahí hay algún motor que se escapa y le quieren poner brida, bueno, pero es para el año que viene, pero que ya empiecen con el tema aerodinámico, porque era lo que más realmente se estaba llenando de los boxes, de todas las carreras, todo día, viernes, sábado y domingo se hablaba de lo mismo. Entonces me parece que es bueno y es positivo que para la categoría ya pongan carta del asunto y empiecen a trabajar. Y bueno, listo, de acá a fin de año, veremos qué pasa. Excede, Jorge, en algún momento, si se quiere, esto al turismo nacional, ¿no? Esto que dice Rossi, la filosofía del automovilismo argentino actual, que antes no era así, de decir, sí, mirá, está esto mal, corregilo para la próxima. Antes la CDA... Una advertencia que te hace. Antes la CDA te echaba, si vos no estabas de acuerdo apelabas. No te sugería nada, querés seguir así, te vuelvo a echar. Pero claro, era así, no sé en qué momento todo esto empezó a cambiar en el automovilismo argentino. Pero antes no era así. Tal cual. ¿Mucha repercusión, Mauricio? Sí, sí, la verdad que sí. Hace tiempo, bueno, desde el test de pista no he ganado una carrera. Y bueno, creo que esto fue especial, porque es un proyecto nuevo, que arrancamos muy de cero, de un día para otro. Con los chicos del Quad, que pobres, para terminar el auto para La Plata, corrieron como nadie. Y la verdad que largamos en La Plata sin conocer nada, absolutamente nada del auto. Y desde la primera puesta en pista funcionó muy bien. Y me dieron la posibilidad de hacer dos poles, de ganar una serie. Y siempre por alguna cosita se escapaba. Y bueno, creo que el hecho de haber ganado es una devolución para todo el equipo que ha trabajado mucho, para todos los que han apostado a este proyecto. Y obviamente las repercusiones desde ese punto de vista son muy buenas. ¿No hubo ningún trauma a nivel conductivo con la tracción delantera, dado tu antecedente de tracción trasera? No, no, me gustó siempre. Desde el primer día que me subí al auto me gustó mucho. Me hizo acordar mucho a la época del karting, de cómo se manejaba el karting. Más allá de que son tracciones diferentes. Pero el hecho de ir de costado, frenar de costado, me cayó muy cómodo. Y la verdad es que es como digo siempre, son carras de auto. Y cuando el auto funciona bien, la adaptación es mucho más corta. En el caso mío, realmente el auto funciona muy bien. Y me acortó los caminos y me facilitó mucho el trabajo. Tan cerca como están ahora, aquí sentados en el estudio, Mauricio Lampiri, ganador, y Jonathan Castellano, se pasaron buena parte de la carrera ayer. Fue realmente un gusto verlo. Y reafirma la valoración que uno tiene de la categoría. No sé si se rozaron, era por el fragor de la lucha. Pero con una limpieza corrieron, realmente digna de subrayar, de hacerla más notorio. Fue una gran carrera del TN. A ver, la compartimos. Total Quartz, mantén tu motor más joven por más tiempo. La pintura del otro auto, los dos. Bueno, esto pasaba antes de la largada y excluía casi a uno de los grandes protagonistas punteros del campeonato, ¿no, Leo Pernía, Andy? Valorable lo de Pernía de haber hecho el uno, con kilos y con el tema de la reforma del alerón. Sí. Seis centímetros más adentro. Que no es poco, seis centímetros aerodinámicamente hablando. No, no, seis centímetros, seis centímetros. Y con los kilos, ¿no? Con los kilos ahí. Valorable ello. Pero a partir del tema del neumático delantero, de hecho, quedaba abierta la puerta para muchos otros candidatos. Si bien había que esperar a ver qué pasaba con Pernía con los kilos y el ritmo de carrera, ¿no? Pero ahí se iba abriendo la expectativa. Entonces, aquí el problema a ojos vistas de Lucas Vaniera. Bueno, como se desespera por salir razonable, ¿no? Sí. Piloto de las varillas sin mayor problema, entonces. Pernía aguantó hasta donde pudo, hasta que tuvo que entrar. Y esta imagen, ¿no? Esta es fantástica. Yo creí que se terminaban enganchando ahí, pero ¿lo ves, Jonathan? Vos venís por afuera. ¿Ves que viene? Alcanzo a ver cuando Pernía sale tan lento. Veo que tenía que jugármela porque sabía que podía meterse Mauricio por adentro. Y sí, calculaba que iba a estar por ahí, por eso doblé con una precaución. Y vos te corres un poquito para adentro, ¿no, Mauricio? No, yo levanté y dije, si en la primera vuelta hacemos blooper, estamos complicados. En el carrusel esa estuvo buena también. Te engancha de atrás, Jonathan. Te lo pone de costado y después, mirá, mirá qué perjudicado queda ahí, Fabián. Es una lástima, una lástima. La verdad que mirándola ahora más tranquilo, bueno, es un exceso de Leo. Que no toma precaución en que ir subicionado seguramente llegó 5, 6 o 10 kilómetros más rápido que nosotros. Ese poquito de más que hizo que frenara tarde me pega. Y bueno, y un poco también que entra pasado Saturni, ¿no? Que me venía pegando desde ingreso a la recta y hicieron que el auto me deje tirado. Y ahí perjudica a tres, a Saturni, que debió entrar a cambiar una goma, a Pizzandelli. Y a Rossi por fuera, que pretendía meterse en el pelotón y queda relegado, ¿no? Pasa de todo en la carrera, ¿no? No hay posibilidad de describir todo en el relato, porque hay batalla en cada lugar. Seguían a la par ustedes, muchachos. Menos mal que no fuimos a él. Hicimos la diferencia rápida, ¿no? Pero siempre se presta. Posadas es un escenario que para el turismo nacional, tener posibilidad de paso en cada curva. Entonces se presta para esa situación. Ahí se enganchaban Stivill y Abdala, pese a lo cual terminaban cuarto y quinto, ¿eh? Ahí se sale. Y aquí... Bueno, la verdad que con los golpes los sentí duros, pero no pensé nunca que se podía cortar. Se cortó la punta de eje. Pero bueno, sí, es por la fricción y por los golpes que fui recibiendo tanto de Saturni como de Leo al final, ¿no? Se corta el vástago del amortiguador tercero derecho de Moriartis y perdía toda ilusión de descontarle a Pernia, que más allá de cambiar la goma, luego capturó algunos puntitos, ¿no? La efectividad de los que pelean el campeonato, esta vez no. Los dos pasaron por los boxes en diferentes momentos, por diferentes razones, Pernia y Moriartis. Los patos... Los patos, sí, también. Se refregaron toda la carrera. Silva y Gianantoni. Y aprovechaba en un momento Bruno Bossio, después aprovechaba también Oculovic. Otra vez. Y Angelini también, ya que él le apunta. Otra vez. Esta es la maniobra. Ahí va por el lado interno. Venía insistente, ¿no, Jonathan? Sí, yo ya venía complicado con el auto y un roce anterior me entorce un poco la dirección. Venía más entero. Mauricio, bueno, lamentablemente no lo pude aguantar. Mauricio, es impecable la maniobra. Habías refregado un poquito dentro de lo permitido, ¿no? Pero bien, me parecen bien las maniobras dentro del reglamento con firmeza, ¿no? Sí, una linda maniobra que arrancamos casi una vuelta antes, en definitiva. Y siempre con respeto. Obviamente, los roces típicos de este tipo de categorías. Pero siempre con respeto y al límite, ¿no? Siempre fue al límite. ¿Este momento? Espectacular. Espectacular con los chicos porque fue un desahogo. Realmente fue un desahogo. Los chicos se lo merecían. Venían trabajando un montón en el auto. Y siempre estábamos ahí y nunca lo podíamos definir. Así que la verdad es que me puso muy contento por mí y más por todo el equipo. Hecho por Pepe Martos. ¿Quién te atiende directamente, Mauricio? El equipo del 4. El equipo del 4 de la familia 4-8. Correcto. Y la mención para, hablando de técnicos, de Mario y Luis Riva. Que ganaron ya cuatro de siete carreras. Pernilla, Moriarty, Tuero y ayer Mauricio. Con dos marcas distintas. Ford y Fiatun. La primera del año, ¿no? Mauricio, ¿tacás fuerte en la primera parte? ¿Después es como que esperás el desgaste del auto de él? Sí. En principio decidí ir a buscarlo porque vi que en un momento se le pone muy de costado al pincho en el carrusel y realmente pensé que no venía bien. Pero se ve que fue, nada, un simple exceso. Cuando vi que veníamos muy parecidos, que por derecho no hacía una diferencia y no me dejaba llegar rápido o con posibilidades a las curvas siguientes, preferí ir a buscarlo y que él se defendiera para desgastar el auto y ver si en el final podía ir a atacarlo. Bueno, fue así. Realmente el auto de él se cayó un poco más que el mío. Yo llegué más entero al final y eso creo que me permitió ir a buscarlo con más fuerza al último. No te podés reprochar nada. Hiciste todo lo que estaba al alcance. Y uno siempre analiza el porqué del fin de semana, si no salió una maniobra o no. En este caso analizar por qué no, si aguanté 17 vueltas, por qué no 3 más. La verdad que arranqué mucho de cola al principio de la carrera, después se estabilizó el auto y terminé con una ida de trompa también complicada. Y ese roce fue el puntito que necesitó Mauricio como para poder lograr la superación. Bueno, obviamente uno siempre analiza y piensa en qué hacer para la próxima cuando lo tenga el uruguayo atrás. Ya hablaremos del TC en un ratito. Vemos la carrera de la clase 2, primera victoria de Nahuel Cordone que nos acompaña al piloto de Burón. Nahuel, te escuchamos con atención. De punta a punta, cosa que no sucede muy habitualmente. Sí, por suerte salí un poco de lo normal que es el TN, que es carrera mucho más peleadas. Me pude escapar bien en la largada. Fue un fin de semana tranquilo dentro de todo, cuando logramos hacer una pole bastante holgada, muy bien el sábado. Hicimos la pole el sábado. La serie fue tranquila, también nos pudimos escapar. Obviamente tratando de mantener un ritmo rápido y siempre yendo al límite, porque si no, no hay chance de andar adelante en esta categoría. Y la final tenía algunos autos que se podrían haber arrimado más. Le Pail era uno de ellos que después tuvo algún problema. También Coche estaba andando con un ritmo muy rápido, pero se enredó, se enredaron bastante. En ese sentido tuve yo suerte a mi favor. Hay dos de las fiestas que rápidamente abandonaban, eran Posco y Alberoni. Gassman, otro fiesta candidato a estar ahí, también abandonaba muy rápido en otras circunstancias por tema mecánico. Y en lo que es la lucha de marcas, el Fiat inmaculado, ahí solito. Fue el único que no varió su posición. Y atrás, sí, bastante. Sí, esta carrera sí, se me dio a mí. Como te digo, sí, fue muy tranquilo. Se lo ve viendo las imágenes, tranquilo, ¿no? Obviamente arriba había que mantener un ritmo y estar siempre atento a no desconcentrarse. En mi caso, mi Fiat, sí tuvimos que trabajar. Ahora se nos dio a ser competitivos, pero sí, está siempre la marca ahí adelante. Ahí estaba Pedro Boero pisando esos reductores tan temibles, pese a lo cual llegaría en el tercer puesto, ¿no? Sí, sí, pierde bastantes posiciones y después recupera. Esta fue peligrosa, ¿eh? Sí, sí, corrió la línea Coch, venía por dentro Federico Alonso y se rasparon como para dar un poco de miedito a los de afuera, ¿no? Y esta derivación de que está Ayala. Y Paneta. Y Paneta, ¿no? Sí, 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 tal cual. ¿Quién te hablaba por radio? ¿Quién te tranquilizaba? Rolo. Rolo me tranquilizaba, la verdad, por la radio hablando. También trabajamos muy prolijo todo el fin de semana, incluso también psicológicamente. Me ayudaron bastante porque no se estaban dando los resultados. Sabía que esta carrera íbamos a tener un auto competitivo, que se trabajó mucho. Tranquilo, nos encontramos con el auto, el auto estaba, tratamos de no desperdiciar la oportunidad y salió todo bien, por suerte. El tatuaje de vela de quien es fanático, ¿lo mostrás? Sí, el tatuaje, sí, Ayrton Senna. Está tatuado acá. Me falta el de Villeneuve, que es el otro que tengo allá arriba, pero sí, siempre lo tengo. Levanta, levanta un poquito más así, lo mostramos. Lo tengo ya hace un tiempo y sí, fanático. Igual como cualquier piloto, creo, la mayoría debe ser por lo menos seguidor de escena, sino fanático. Cuando llegaba al estudio, Nahuel decía, la repercusión por la victoria de Fiat fue muy importante. Recurrimos al archivo de campeones, hace 35 años que sistemáticamente vamos con cámaras cada fin de semana a las carreras y vamos muy para atrás, Pablo Culela, con Mariano Riviere, con Miguel Páez, Cristian Leñani. 1987. A ver, la última victoria de Fiat. A ver, en la clase 2. General San Martín de la ciudad de Mendoza ganaban Guiral en la clase 4, Horacio Valenti en la 3. Y en la 2 una curiosidad, porque en pista ganó el seudónimo el suizo, segundo fue Vaso el marplatense, con los Alfita, que tenían algún inconveniente en aquel entonces con algunas cuestiones de homologación. Bueno, más tarde fueron excluidos, varios días después, y se quedó con la victoria Raúl Otaviani de Olavarría, ¿no? No, de Carlos Casares. De Carlos Casares, bueno. Con el regato 85. Ahí está, ese, el auto verde. Había terminado tercero en pista, pero a la postre fue el ganador. Y ahí hay que remontarse para la última victoria de un Fiat en la clase 2. Nos miran los muchachos como que estamos hablando de la prehistoria. Y antes del regato había sido el 128. Claro, claro. Bueno, Nahuel no había nacido ni lejos. No había nacido todavía. Y nos trae nostalgia el Autódromo General San Martín, Autódromo Internacional, que cayó en abandono, hoy Autódromo que ha sido devastado. Hasta uno en un mapa satelital lo ve que está destruido, ¿no? El pincho ha corrido allí. Te habrá comentado algo de lo que era la exigencia de ese circuito, ¿no? Con la cordillera de los Andes ahí cerquita, ¿no? Una maravilla el circuito. Año 87, de allí data la última victoria de la marca Fiat en la clase 2.